y buenos días buenas tardes buenas noches aquí estamos en esta emisión muertes a lo loco de fortnite una recopilación donde les mostraré cuántos motes me llevaron aquí pues se iba a morir y dije pues si voy a morir pues me llevo a estos tipos tampoco se irán limpios ya no pude ya no pude eliminados pero ya no pude desatar y aquí sorpresa para el amiguito que venía corriendo como si nada empieza a conseguir me choca que empiezan a hacer construcciones de gay cuando ya nos enfrentamos así para la bala 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 y llega su balero y lo mate pero llegó su bala y así se estuvo rifadón y aquí bueno pues vamos a ver con el sniper que tal nos va apuntando aquí con el infrarrojo que la verdad no estoy diciendo que sea un mal una mal arma pero tampoco es como la defensa le estoy disparando a ese tipo 23 vámonos papá vámonos y ya tenía uno de los retos diarios con esta muerte con el sniper o el fusil de tirador como se le conoce aquí en el fortnite y por cierto mando un saludo a toda la onda que nos ve y nos está escuchando además no y bueno aquí pues vi que venía alguien escuché pasos y dije no no estoy solo me echo el tipo del globito de repente de un conejo caminando por allá y dije también te vas con tu compañero y con esto está valorando uno de mis desafíos de las muertes entonces aquí ya tenía poca sangre y decidí armar esta fogata para deslumitarme pero de repente escuché este paracaídas y dije a caray a caray y ese tipo dije pues si me vino a entregar pues le doy matar y le y como no me estaba dando otra muerte a favor y yo feliz y contento recuperando sangre y otra vez con el sniper para que no digan que no soy bueno con esta arma aunque la verdad voy a hacer un acto con ustedes esta arma no es tan buena no es tan efectiva o mejor dicho no es no es el arma el juego no es tan realista ahí está a esa distancia ahí miren toma la papa tomalo y ahí están completaba tu reto diario para ustedes Es un juego que no se destaca, pero en un caso realista que no es resaltante Es un juego de shooter, no es de guerra No es de clica real, como me dice el juego Battlefield, toda la saga de Battlefield, los Carlos Ruti No es de ese estilo, es otro equipo de estilo Y bueno, pues aquí con la bandera, jugando en un patio de juegos, podemos decirlo así Y de repente veo que viene un enemigo por atrás y dije, ah caray, ese no es mío, vamos a matarlo Antes de que te expongas loco, el escopetazo, que si me bajó sangre Recuperando sangre, y miren, muerte a distancia, por qué no, también se puede, quién dijo que no se puede Que se quiere ponerlo, va con la meta, también con la meta Y vámonos a... Se me acaban las balas, me mataba a mi compañero, pero dije, este tipo no se me va a ir con vida Y ahí está, también, mi arma favorita, yo creo que la de todos, una de las mejorcitas, definitivamente La SCAR, y bueno, aquí, otra muerte más para todos ustedes Me estaban cazando, me estaban venaliendo, no sabía por dónde yo se diablo, les veo balas, pero no veo por dónde llegan Ya está, que la vi, y dije, por aquella ruta, y lo me lo tiré, y dije, a ver, como que muy... Y ahí, y el tipo, no, y otra bala más, me estaban snipeando, pero no alcanzaba a ver mi oponente Y de repente... Esta escalera, esta escalera... Ah, que hay algo... Veo que... Veo que... Y en mi... Estructura, pero... Al caer... Veo que... Bueno... Y dije, también, te vas, y casi me mata, pero bien, nada más... Que se... Tiene suerte, me cago Y bueno, otra muerte más, ahí, como lo maté, véanlo, la repetición, y de lo que sucedió después Momento de esto, ya estaba por morir Y que aparece ese tipo volando, como si nada, me quería agrandearte las armas Y toma, vieron, que muertes me vente ahí Y bueno, iba a agarrar algún arma por ahí Y... Otra parte... En la... En la... Donde... Se me quedó... En la parte de abajo Pero me quedé así de... No... No hombre... Tú no temes, vas Sube, sube... Y lo maté Como que no... Claro que sí... Para ustedes... Esto es el juego de Fortnite con poca sangre Aquí... Me andaban matando... Y tenía que... Destruir su estructura para poderlo matar Era... Era ataque de... Bazooka contra bazooka Destruyendo sus estructuras Lo vi... Y dije... No... Ya... Estás cayendo gordo... Y toma... Cómo no... Que 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 que... Toma... Toma... Y de repente... Dije... Ay... Vámonos... Porque se nos viene la tormenta, ¿no? Y otra vez... Con el Sniper... Vean nada más... A punta... Con todo... No se me va a caer... Me andaba a matar... Pero... Agarrando las... Unas cosas del juego, ¿no? Era... Técnicamente... Y que me lo echo... Ya me despido... Buenos días, buenas tardes, buenas noches... Papá y hasta la próxima... y ay... Guadalqu Tal впed están en el dно... Et al día...